San Juan Sector, río y encenada con playa en su parte sur, de borde costero rocoso, con abundante bosque nativo y situado 6 kilómetros hacia el sureste de la bahía de Corral. Sus habitantes se dedican a la ganadería, la agricultura, las labores forestales y el turismo. Durante la época de expansión y conquista europea, se llamó la encenada, tal como se puede observar en antiguos derroteros ilustrados por navegantes españoles, ingleses y holandeses. El río San Juan es de caudal corto, corre hacia el norte, es estrecho, serpenteado y desemboca en la costa oeste de la encenada, navegable por embarcaciones menores y con marea alta. De origen bíblico, Juan proviene del latín Ioannes, este del griego Ioannes, y este a su vez del hebreo Yohanan, que significa agraciado o favorecido por Yahvé.